Mar Negro, mayo de 2024. La flota naval rusa se mueve por las aguas oscuras cercanas a Crimea. Pocos sabían ellos lo que estaba a punto de suceder. A pocos kilómetros de allí, el ejército ucraniano prepara su poderoso dron marítimo. En medio de la noche, los marineros rusos son sorprendidos. En un acto de desesperación, comienzan a disparar miles de proyectiles contra la amenaza que se aproxima. Disparan, disparan, pero sin éxito. El Seababy es más rápido y puede resistir los impactos. Lleva cientos de kilos de explosivos para realizar un ataque sorpresa impresionante. En pocos minutos, todo vuela por los aires. El Mar Negro ha sido escenario de intensas y sorprendentes batallas. Mientras Rusia, con su poderosa flota del Mar Negro, esperaba dominar estas aguas, Ucrania, con pocos recursos, ha logrado causar daños significativos a los barcos rusos. ¿Pero por qué los conflictos en el Mar Negro se han intensificado tanto en los últimos meses? La respuesta más simple es que este es el mar que baña la costa de Crimea, que fue anexada por Rusia en 2014 y tiene una importancia vital para ambos países. Para Ucrania, es la principal ruta para exportar sus productos agrícolas como granos que abastecen a gran parte del mundo. Antes de la guerra, Ucrania exportaba más granos que toda la Unión Europea y proporcionaba la mitad del aceite de girasol comercializado globalmente, además de mineral de hierro y fertilizantes. Para Rusia, el Mar Negro es esencial para proyectar su poder naval y abastecer a sus tropas en Crimea y en el sur de Ucrania ocupada. Crimea, a su vez, es la base de la flota rusa del Mar Negro y un trampolín para operaciones militares. También alberga la principal base naval rusa en Sebastopol. Al principio, Putin quería transformar el Mar Negro en un gran lago ruso, pero estos planes se fueron al agua y la región se convirtió en un gran dolor de cabeza para ellos. Esto se debe a que, a pesar de haber perdido el 80% de sus barcos después de la ocupación de Crimea, Ucrania ha logrado causar grandes pérdidas a la flota rusa del Mar Negro. Utilizando una combinación de sistemas de misiles y barcos no tripulados guiados por GPS avanzado y cámaras, las fuerzas armadas ucranianas afirman haber paralizado gran parte de la flota rusa en el Mar Negro. Un número impresionante para un país que apenas posee una fuerza marítima. Demaitro Pletinchuk, portavoz de la Marina de Ucrania, confirmó esta información en una entrevista. Dijo que un tercio de la flota rusa del Mar Negro fue retirada de operación debido a los ataques ucranianos. Estos ataques incluyen el hundimiento del buque insignia Moskva y repetidos golpes a barcos e infraestructura, incluida la principal base de Crimea en Sevastopol. Pero ¿cómo logró Ucrania esta formidable hazaña? En primer lugar, gracias a los misiles de largo alcance proporcionados por los aliados occidentales que permitieron a Ucrania alcanzar Sevastopol, causando grandes bajas y obligando a la flota rusa a retroceder. También lograron destruir baterías de defensa aérea y atacar importantes objetivos militares. Pero lo que quedó más evidente es que la estrategia de Ucrania en el Mar Negro depende principalmente de barcos no tripulados fabricados en el propio país, conocidos como vehículos de superficie no tripulados. Estos drones avanzan sigilosamente por las aguas del Mar Negro sin ser detectados por los radares rusos cargando hasta 800 kilogramos de explosivos. Para tener una idea, estos drones hundieron o desactivaron la mayoría de los 24 barcos de guerra rusos perdidos. Según el periódico británico The Guardian, actualmente existen 200 empresas de fabricación de drones en Ucrania, algunas de ellas financiadas incluso por campañas de financiamiento colectivo. Esta fabricación masiva de drones y explosivos ha sido un duro golpe para los rusos. Para tener una idea, en 2023, Ucrania fabricó 50 veces más de estas armas, en comparación con el año anterior. Según ellos, el país tiene capacidad para fabricar alrededor de 2 millones de drones por año, si reciben recursos para ello. Mirando estos números, es evidente que Ucrania ha logrado adaptarse bien a un escenario volátil, mientras sufre escasez de otras armas y espera la llegada de apoyo occidental. Como es de imaginar, Rusia no se quedó mirando cómo sus barcos se hundían con los brazos cruzados. En respuesta, han dirigido ataques a puertos, infraestructura energética y bloques residenciales de Odessa, utilizando principalmente misiles balísticos. Rara vez, los residentes de esta ciudad portuaria pasan un día sin escuchar sirenas y correr a los humanos de sus casas. Pero ahora, Rusia está en una situación bastante complicada en el Mar Negro, y probablemente no podrá revertir esta situación fácilmente. Esto se debe a que Turquía controla los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, y como se adhirieron a la letra de la Convención de Montreux de 1936, los turcos prohibieron el paso de barcos de guerra por estos estrechos hacia el Mar Negro en tiempos de guerra. Por lo tanto, Rusia no tiene forma de obtener refuerzos para sus puertos. El resultado de la retirada de Rusia de las aguas del Mar Negro puso a Turquía en el asiento del conductor, por así decirlo. Esto se debe a que, para que Ucrania pueda mantener su nueva ruta comercial, dependerá hasta cierto punto de Turquía. De cualquier manera, la restauración del comercio en el Mar Negro es un gran avance para Ucrania, y no podría haber ocurrido en un mejor momento. Aprovechando una cosecha récord, Ucrania ahora está exportando tantos granos, maíz, trigo y cebada, como antes de la guerra, además de otros bienes, y ha abierto sus puertos de Odessa para negocios nocturnos. Esto es enormemente importante para la economía de Ucrania. Sin embargo, es importante recordar que este nuevo corredor marítimo de Ucrania es solo un desvío temporal, posible ahora solo como resultado de la debilidad naval rusa. Ahora, la estrategia de Ucrania es mantener su presencia cada vez más fuerte en el Mar Negro. Con la perspectiva de poner las manos en misiles de largo alcance para alcanzar la propia Crimea y Rusia, están decididos a ejercer más presión, hasta que sea insostenible para los rusos ocupar esta región. Frederick Mertens, analista del Centro de Estudios Estratégicos de la Haya, cree que los ataques de Ucrania a Crimea, particularmente a sus sistemas de defensa aérea basados en tierra, están preparando el terreno para futuros ataques aéreos una vez que lleguen los cazas F-16. ¿Pero qué pasaría si estas ganancias iniciales llevaran a una victoria ucraniana decisiva en Crimea? Los expertos creen que este podría ser el punto de inflexión, tal vez incluso allanando el camino para el fin de la guerra. Marías Negovaia, una importante investigadora de asuntos internacionales estratégicos, dijo en una entrevista. Crimea es tan importante para Putin y para la identidad nacional de Rusia que si Ucrania la retomara o amenazara con retomarla, esto podría potencialmente llevar a Putin a buscar negociaciones o aceptar algunas concesiones solo para evitar esta gran derrota simbólica. En otras palabras, enfrentando la pérdida de una región que se ha vuelto central para la identidad nacional de Rusia, Putin puede no tener otra opción que buscar una solución negociada para el conflicto. Esto, por supuesto, requeriría concesiones significativas de ambas partes, pero con Crimea firmemente de vuelta bajo control ucraniano, Zelensky estaría negociando desde una posición privilegiada. Para ella, el impacto se extendería mucho más allá de las fronteras ucranianas. En sus palabras, muchos en la comunidad internacional verían esto como prueba de que Rusia puede ser derrotada, de que es posible resistir la agresión rusa. Esto podría potencialmente fortalecer la determinación de los aliados occidentales de Ucrania, llevando a un apoyo aún mayor. Como puede ver, a medida que avanza la guerra en Ucrania, Crimea asume un papel aún más importante en este tablero de ajedrez. Las recientes victorias de Ucrania en la península y en el Mar Negro muestran que el juego puede estar cambiando, con Ucrania cada vez más a la ofensiva. Y si estas incursiones conducen a una victoria ucraniana en la región, las implicaciones serán gigantescas. ¿Podría ser el punto de inflexión que finalmente lleve a Rusia a la mesa de negociaciones? ¿Y usted qué piensa sobre esto? ¿Cree que Ucrania puede avanzar y tomar el control de Crimea ahora que está siendo fuertemente armada por sus aliados? ¿Está de acuerdo en que esto podría conducir al fin de la guerra? Deje su opinión en los comentarios. Si le gustó este vídeo no olvide suscribirse al canal para más análisis en profundidad sobre los principales acontecimientos del mundo. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo.